¿Qué es el Parlamento Europeo? Es un Parlamento que es el que asigna los recursos, es un Parlamento que establece el presupuesto, es el Parlamento que financia el plocán, que financia el regadío, que financia el sector primario, nos sostiene en su rentabilidad y en su sostenibilidad. Es el Parlamento que decide la protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza y también nuestras libertades y por tanto la dignidad que nos debemos y el respeto que nos debemos frente a quien la amenaza. Hay encuestas que pronostican un crecimiento de la extrema derecha y ese no es un acontecimiento meteorológico, no, se puede hacer el voto y por tanto todos mis actos y mis intervenciones están dirigidos a movilizar el voto. Esta urna del Parlamento Europeo del 9 de junio nos importa muchísimo y decidimos nosotros, por tanto somos nosotros los que podemos parar a la extrema derecha y decirle que nos debemos respeto los unos a los otros, y que no podemos consentir que en la Unión Europea vuelvan a campear los brazos en alto, ni los discursos discriminatorios, ofensivos, insultantes, ni mucho menos el burlo, la insidia, la mentira, la patraña, la intimidación y el amedrentamiento. De quienes tenemos el coraje de presentarnos a las elecciones al Parlamento Europeo a plantarle cara a esa extrema derecha rampante. Podemos frenarla y desde luego los societas queremos ganar el 9 de junio. El Parlamento Europeo del 9 de junio es una ocasión para hablar de temas no solamente oportunos, sino necesarios en mi juicio y inaplazables, y entre ellos sin duda ninguna el combate a ese gap generacional que está impidiendo a la generación más joven en Canarias trabajar y residir con dignidad donde ha nacido, donde prefiere, porque resulta que la vivienda se ha hecho inasequible para la generación más joven. Ese es el verdadero problema. Y esto es consecuencia de muchos años de gobiernos de coalición canaria en los que no se ha hecho ninguna política de vivienda social, ni de alquiler, ni en compra. Muchos años en los que se ha estado lanzando un mensaje de todo, todo camas, todo alojamiento vacacional. De hecho se ha incitado a mucha gente a que las casas heredadas las pongan en alquiler vacacional, se retire del mercado de trabajo, se retire de la actividad laboral y se dedique exclusivamente a explotar camas, 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 incluso sancionando a quien no ponga su inmueble a disposición de uso turístico y de unidad de explotación. Es un mensaje completamente equivocado. Y no lo pueden camuflar coalición canaria intentando decir que eso se puede arreglar prohibiéndole a los alemanes comprar pisos, porque hay que conocer el terreno que se pisa. Resulta que la Unión Europea es libre circulación y elección de residencia. Y nadie le puede impedir a usted elegir vivir en Verona si usted lo prefiere. Por tanto, hablemos en serio. Claro que se puede limitar la construcción de residencias. Claro que se puede combinar la sostenibilidad de la protección y la preservación del suelo con políticas de vivienda social y de alquiler. Claro que se pueden movilizar recursos europeos, fondos estructurales de cohesión para vivienda social. Claro que se pueden regular los fondos buitre. Y claro que se puede intervenir a los grandes tenedores, sean canarios, sean españoles o sean extranjeros. Pero respetando las libertades vertebrales de la Unión Europea, entre ellas la libre circulación y elección de residencia. En modo que no se discrimine lo que usted llama extranjeros, según quién. Porque resulta que no es lo mismo prohibir el acceso a residencia de los rusos que han comprado durante los gobiernos del Partido Popular mucha residencia de lujo en Canarias y luego posteriormente incluso adquirido el derecho a circular libremente, o quién sabe si la nacionalidad, a través de las Golden Visas. No es lo mismo a un extranjero que no sea comunitario que a los extranjeros que usted llama que sean ciudadanos comunitarios. Porque esos ciudadanos comunitarios tienen derechos, protegidos por el derecho de la Unión Europea, como usted los tiene. En modo que usted puede elegir vivir si quiere en Galway, Irlanda, y nada se lo puede impedir. En modo que hablemos en serio de estos asuntos. Claro que hay un problema de dificultad generacional de acceso a la vivienda, que tiene que ser acometido con políticas sociales, con políticas de promoción de vivienda y parque de vivienda, de alquiler y de compra. Y claro que tiene que movilizarse recursos para favorecer a esa gente joven que en estos momentos lo tiene prohibido. Y claro que tiene que intervenirse la vivienda residencial y la multiplicación del todo alojamiento vacacional y del todo camas turísticas. Todo eso se puede hacer respetando las libertades comunitarias. Es un debate, insisto, no solamente oportuno, sino inaplazable, porque la sociedad canaria lo ha planteado con claridad.